Y el valor FAS promedio del mes contra estos 23.000 pesos es el que me van a dar a mí cuando yo le presente a la auditora una Big Ford, creo que va a ser Grand Thornton o KPM, no sé cuál será, porque va a ser el copy-paste del modelo aceitero, le presento todos los kilos de harina que vendí al chino de aquel lado, al otro chino, a Carrefour, suma y dice, bueno, para esto hace un factor de conversión, necesitaste tanto trigo, el trigo que vos usaste tiene un valor de referencia 23, vos lo pagaste 26, bueno, X toneladas por 3.000 pesos es lo que me compensan cuando me paguen, digamos. Pero está todo administrado por manos privadas y esos fondos que me van a pagar provienen del cálculo que va a impactar la necesidad esta sobre las exportaciones de trigo grano y de grano maíz. A la foto que teníamos hasta hace una semana, estábamos previendo que el impacto en el exportador era de entre 45 y 55 centavos por tonelada exportada. Bien, pero ese es un valor que en definitiva se va a trasladar al precio del productor, ¿no? Es un costo para el productor. Mirá, en principio, preguntado así, sí. Yo hoy te digo que la molinería paga el precio que el productor le diga, y trigo actual, y pasa, paga el precio que la exportación le pida. Y hoy, para mí, es bastante complejo descontarle al productor 45 centavos. Pero bueno, parecería o siempre fue así, esperemos que no lo sea, pero bueno, ya escapan posibilidades de poder controlarlo. Ahora, teniendo en cuenta este proceso inflacionario que tiene la Argentina y este monto máximo que creo que era de 25 millones de dólares, corregime vos, ¿cuánto tiempo duraría el fideicomiso con estas limitaciones propias de cómo está armado? Y yo creo que puede durar un año o seis meses. Y eso va si la volatilidad del mercado que hoy tenemos llegó para quedarse, donde la semana pasada pagábamos una tonelada de trigo a 26.000 pesos, y hoy la pagamos, si existe alguien dispuesto a vender, 36. Si esa volatilidad va directo al fideicomiso, y el gobierno no permite los ajustes de precio de góndola, te puede durar seis meses o cinco meses. Si te permite corregir esa volatilidad en el precio de la góndola, y que la referencia del trigo, en vez de ser 23, te permite ajuste y pase a ser 27, ponele, podés estirarlo todo lo que puedas.